Bienvenidos a Nivel Fórmula, ya tenemos todo el set que... bueno, así Más aburrido que excursión en Tecniciencia Bueno, quizás no, pero es una Tecniciencia debil, ¿no? No, una excursión en Tecniciencia Tipo de colegio Sí, 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 por cierto Bueno, vamos a ver que lo va a gris antes Me tiene que ataca que yo soy amigo de un guardia y me deja leerme todos los magas sin comprarlo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Basta el día entonces A mí me encanta... yo creo que una de mis cosas favoritas siempre es más Siempre ha sido el tema de... de diseño de personajes que se sintió completamente antes Pero me encanta es como... Zora principalmente como uno de mis juegos favoritos es Kingdom Hearts 2 Me encanta ver los ataques y los recuerdos, los copres exactos, ¿no? El combo en el aire es triple hit El otro es... es... Slap Slap Tiene unos nombres muy salvajes, entonces a mí me encanta mucho eso Y que la versión de Fyraga, de Fondaga y de Blizzaga y la muerte de Karva no, porque tiene todavía el Brave Flash Lo sabía Uhhh, qué buen reversal Qué buen counter Tiro mal de counter Tiro mal de counter Acercando, Fy Saga Ok Eh... Hablando de la... ¿Quién Max está? Hablando de la perspectiva de alguien tuyo... No 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 no... ¿Nos ya su saga favorita de videojuegos no está representada en Smash? Ni siquiera como espíritu, es una vaina absurdísima ¿Cuál es tu saga favorita de juegos? Resident Evil Esto es complejo, es complejo. Por más están siendo representados en Capcom vs Marvel y son épicos. Sí, pero yo no puedo Capcom vs Marvel, yo puedo Smash. Sí, esta es pequeña situación, pero bueno, la ventaja la tiene Karma de manera indudable. Sí, y Pilar se va a poder dar un Tristock si sigue jugando a la forma en la que está jugando. Pero esta mente ha tenido una ejecución bastante impecable. ¿Será que vamos calentando la Katarina? Ah, puede ser. Vamos a tener Loki a la mano. Cuando se acabe la partida, pues ya saben, vamos a hablar de Resident Evil. ¿Sabes de Resident Evil? Un poquito de Resident Evil. No hay Katarina. No hay Katarina. Ok. Pero si, estamos en casa. Karma está campeando y bueno, Zora, que quieren que le sigan. Bueno, Zora es un buen campeón, pero me parece que tiene muy buena área. Yo creo que en las partes... Y es rarísimo porque... Porque uno no ve los combos y Zora tiene unos combos absurdísimos que... No hombre, una interacción y te moriste. Pero no se los ves a nadie, ni siquiera a Kamemes. Sí bueno, pero yo creo que es un tema de... Yo creo que te tiene que gustar demasiado el personaje de esta mente, me encanta de verdad. Pero yo me siento porque yo... Yo tengo demasiado odio a... A Zora por Kito Hearts 3, pero me encanta por Kito Hearts 2. Entonces es como un sufrimiento muy grande. Estoy aquí chequeando. Aquí estamos en medio de esto. Y bueno, estamos viendo aquí Antex contra Carva Gris. En medio de esta pelea, dame un chance. Y bueno, juego completamente a favor de Carva. Esos Edgar no van a servir. Y no dije nada. Juego rápido, fácil, Indoloro... 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 Juego... Los Winners ronda 3. Y bueno, primer juego para Carva. Eso no fue nada del Machop. Eso fue... No te quedaste, te leí hasta el infinito y más allá. Pokémon Stadium, una pista grande. se supone que esta es de las mejores pistas de Joker. Joker está rotísimo en esta pista, así que en verdad viene escogido por Antex, si se la permite. Mira, te dejalo que es fuerte, no está por ti, yo no quiero como está. Viene así, señor. Ajá, entonces terminó llevándose Carbagris este primer set y ahorita vamos a ir a el segundo set que es... Aquí, casqueando el pana Berserker con la guayra. Ajá. Ok, aquí tenemos a Carva, un veterano desde Ultimate, los primeros años con Antex, la promesa. La promesa. Pero sí, bueno, Carbagris tuvo muy buena ejecución en el set pasado y me parece que está jugando extremadamente bien que va a dar este set hasta ahora entre Joker y Sora. Un duelo claramente pay to pay to win. Sí, 100%. A mí me gusta mucho ver a Sora en cuanto a su diseño, porque yo que jugué todos los que nos hacen ahora puedo reconocer ciertas habilidades y te pude decir que la mayoría del el curso de tesoras que inspiraban en el segundo set no podemos ver más que en el tercero. Ok. Es una persona que tiene el arte de de ser bueno. Bueno, yo lo único que jugué así más que todo fue el de Minuto 310, el Trimptop, Trimptop, Pistons, ese y seguimos con la con la venita llavecita abuela. Ajá. Lo único que te sé si es tesora. Es bastante cool. Y el mob es lo mismo, ojalá te empiezo el aire. Sí, bueno. ¿Cómo se protege ese elemento realmente? Un bayoneta con espada. Aquí, ahí cambiando, haciendo el cambio de habilidades completas para tener acceso. Vamos a lanzar ahí ahorita el Fondaga. No, no lo va a hacer, va a entrar con el Recovery. Una vez más el Neutral. Ahí, muchísimo daño. Uy, falla el Ops más. Bueno, vamos a decir que Cargo ahí está oxidado como tal. Cargo va a tener tiempo sin venir. Oye, pero hizo un buen primer game. Hizo un muy buen primer game. Es que va a 1-0, no me he dado cuenta. Sí, hizo un muy buen primer game, entonces. ¿Este es mejor de 5 o mejor de 3? Mejor de 3, casi seguro. Así que bueno. No, si es ronda, 3. Hay una delantera ahí que está ahí. No, no, en Winner Final es que es Sí, exactamente. Se está acercando a poquito, muchísimo daño. Lanza el Faviraga, falla completamente. Acercando una vez más aquí el Break Flash. Haciendo muchísimo daño, manténdose dentro del combate. Vamos a ver si viene la persecución. El Chase, bastante alto y viene un Grado. Me dejó mucho el escudo antes, no tenía... O sea, tiene muchas opciones para hacer el Grado. Grado, cambia arriba, Fondaga activo. Viene también el Freeze de Blizzaga. Está buscando ya llevarse su stock, probablemente. Y no logró sacar mucho con Arsene. Justamente lo dije, inmediatamente la maldición del caster. Sí, exacto. Pero, o sea, Carva tiene un 96% de crédito. Bueno, Joker no deja ese Joker. Porque, pues, en dado caso que haga una buena interacción, se puede sacar 30, 40% de porcentaje. Sí, en un buen encuentro puede ser bastante... En dado caso, si llega a sacar el Arsene antes de que le saquen el stock, puede... Bueno, ya está casi bien, relativamente. La persecución, viene ahí con los Brace Splash. Una vez más, viene el Grado. Power Throw. Pero no sé, antes el club tiene todo jugando muy defensivo. No está en su salto, pues, como siempre juega. Él siempre juega mucho bien pedo, muy safe. Sí, bueno, yo me imagino que tampoco quiere arriesgarse a sobreextenderse dentro de la pelea. Bueno, ya, relativamente, bueno, no puedo decir una vaina que está safe porque después empavó al otro y ya, pum, le tienen esto. Sí, bueno, no vamos a decir eso justamente, pero, está bien, no vamos a irse más justo a las habilidades. Ya estoy pavoso, o sea, estoy pavoso. Te dije que si igual que están ahí, ven, ya matan al otro. Sí, bueno, tú sabes cómo es. Es la maldición del caster. Uno lo dice, inmediatamente buffa la cuestión. Buffa a Serker, me ha dicho. Ajá. Se acercaba una vez más, a echar el tilt, el dash attack. Una vez más, neutral air, no hace suficiente. Sale Arsene. Sí, pero tiene que buscar a Arsene para matarlo, pero... Zora se escabulla mucho y... Y... Se estonea bien. Bueno, a lo mejor pensamos anteriormente, mira, termina escapándose y llevándose la stock, así. Así que... Completamente. Uh, logra encontrarlo ahí con el dash attack. Vamos a verle llegar a una vez más. No, pero no conectó el segundo hit. Vamos a conectar el token hit. Claro. Si hubiese conectado el segundo hit, sí, probablemente se llevaba la stock. Otra vez. Ahí está, se llevaba la stock. Vamos a decir que gana. Ajá. Está viendo que se está acercando, aquí viene con el Blizzard. Blizzard va tratando de encontrar el área. Pero ahí viene otro, otro throw. Back throw. Está buscando. Uy, lo conseguió no es nada. Y ese fue el end. Carva Gris, game 2. En pago de los jugadores, muchachos. Nunca me llame para castear. Pasa, pasa, le pasa a todo el mundo, le pasa a los mejores. David, ¿quién más stream? Dime los, dime los match. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Dime los, sí, estoy... ¿Qué más hay? Ah, pero Jorge ya está. Pero Jorge ya está. Dime los, ayúdame. Dime los, ayúdame, justified. Dime los, ayúdame. Dime los, ayúdame, vamos a ver. Dime los, ayúdame. Dime los, ayúdame, bailame. voy a ah ah la Dashi contra 4-6-5. 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 ¡Vamos! 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 Tadashi Personajes sumamente difíciles de usar Técnico Técnico, oportunista, fuerte Roto ¿Y por qué ningún personaje en este marzo está acarreado? ¿Para qué se hace? Para nada 10% viene el TNT Y se suició Tadashi Muy bien Tadashi 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 El Obdi Que consigue Esperarlo encima Tiene daño extra del C465 Bombita versus carrito y minería Así mismo es Aquí falta que Aquí faltaría que Link también Usara todos sus artimañas De crafteo y De aún más sumamente Puro crafteo Puede ser Un Link de ese juego Si sería bastante salvaje ¿Cuál sería la bomba Que tendría en... Si no fuera de Breast of the Wild Sino de TNT? Una bomba normal, ¿verdad? De las flechas, creo Ah, se puede ser No sé Es una final de Street Fighter La gente está emocionada Extra daño Y viene el Spindash Ahí está Adam Esteban Albie Aquí está intentando Está ganando a... Y bueno En una vez Otra vez Esmeralda Así es diamante y activo A Chismosea Ya vengo Claro claro, que a Chismosea Estamos viendo aquí poco a poco Link Hace muchísimos años Se cerca una vez más Enderman Steve con ese Obds Más que consigue Tadashi Mal parado 4-6-5, ofrece el verdadero daño se está acercando, Carlito una vez más Jab, lo logra encontrar una vez más se acerca, de a poquito muchísimo daño, le pega el boomerang en el aire Anvil, lo van a detener y empieza a mirar una vez más dentro del combate viene con el Power Smash va a mirar un mitico más un mitico de oro y lo logra conseguir con el Off Smash 4-6-5 propone muchísimo daño muchísimo control hoy vino el Tarly y nace una vez más, pero Carlito parece que ha encontrado vida a muerte del héroe de Hylia demasiado emocionado que de fondo en el 4-4 se está viendo cada vez más cerca a este combate se está cerrando cada vez más porque logra encontrar a Steve ese Off Smash y es victoria para 4-6-5 1-0 el marcador hay que ver cómo manejan todo esto porque es sumamente complicado casi 4-6-5 mucho control ambos personajes que destacan por sus propias razones hay que ver cómo lo mantienen follow Bastion y ahí van señores siguiente game 4-6-5 versus Tadashi se está acercando cada vez más en medio de este combate cuando Steve lo va a encontrar con este lado falla la caña de pescar y Tadashi está siendo mucho más agresivo que en la partida anterior buscando quizás ganar esta partida en un principio pero se depende de muchos factores para que todo esto salga bien oh, logró llegar muy bien con el bomb drop se falla el down smash pin attack no consigue sigue acercando abajo un poquito viene el grab el boomerang no propone está la bomba una vez más no la va a ayudar pero si es power there consigue perfectamente ah, 4-6-5 mal parado y lo pone a un stock encima de lo que va a dar esta partida pero no se cae aquí porque viene la presión ahora de 4-6-5 y viene en respuesta mientras Tadashi propone vamos a seguir peleando este combate más dentro de la pelea con 3-6-5 no he logrado todavía conquistar ese kill encima de Tadashi Tadashi viene con una venganza ahí viene va a hacer el power throw y se recupera gracias a una de las bombas sigue la pelea cover de un ático de 15 y va a caer a las manos de Tadashi Tadashi 3-1 en este momento oportunidad de 3-0 que no sabemos cómo se va a ver posible se va a dar una vez más pero ese boomerang va a llevarse por completos a Tadashi Tadashi rodando pega el Opsmash está hablando de conseguirlo off tilt lo llega a meter en el carrito del señor Enderman y viene ahora como hizo todo lo posible para poder llevar su partida hacia adelante lo toca con el triple Opsmash ahora grab forward throw con spin attack lo manda del otro lado del mapa con la oportunidad ahora de que se va a echar para adelante Tadashi a nada de inéxito se acerca el jab T4-5 es demasiado fuerte y vamos a verlo con ese Opsmash con ese Opsmash se lo va a llevar Tadashi K-3 match point para ambos vamos a ver como lo van a mantener o como lo van a jugar Bueno mis queridos amigos, estoy aquí, yo soy un mongoboy, también conocido como Rencon, soy 21 Y vamos a ver una partida de 25 contra Tadashi, el juego 3, van iguales ¿Qué me puede decir? ¿Qué ha visto en este enfrentamiento? He visto dos jugadores que han estado jugando de manera muy agresiva, el 7-4-6-5 tuvo un game 1 que fue muchísimo más limpio que el game 2 Mientras que Tadashi tuvo un excelente game 2 comparado con el game 1, logrando confirmar kills de manera increíble y también estar muy pretente del chaseo a 6, no dejarlo retirar Pero bueno volviendo a la partida podemos ver que Tadashi tiene la venta de porcentaje, lanzándole normal play kill, boomerang, flecha, a 4-6-5 para mantener una constante opción de ventaja Eso es cierto, estoy viendo ahorita como poco a poco no sé que, cuáles opciones va a tener que tomar el 7-4-6-5 para echar para adelante dentro de esta partida Está en match point, yo creo que incluso ahorita Tadashi viene con el hype de haber ganado el game 2 Así que está como complejo la decisión de quién puede ganar en esta partida, cómo pueden ir dándole Sí, esto es bastante parejo, Tadashi creo que lo tiene que ir procurando en Kanoel, pero 4-6-5 también fue a proyección de una opción como Tadashi Pero ese opción que va a terminar la primera en 4-6-5, esa fue una mala DI Sí, y ahorita viene muchísimo más porque hemos visto a Tadashi que ha estado bastante agresivo dentro de estos combates Buscando justamente aliquilar a 4-6-5 dentro de esta pelea Sí, Tadashi está jugando bastante agresivo, pero también está jugando bastante paseo en lo que es por las bombas, las flechas, los boomerang Porque él no crece casi porque sabe que si se acercan a hacer un Enderman Screamer que es a un match Y ahí tiene el diamante, por lo que vamos a observar Uy, pero creo que no le va a castear Sí, no lo ha casteado todavía en este momento, pero pronto probablemente lo tengamos Tadashi conservando muy bien ese top con 142% Esto podría ser bastante peligroso para 4-6-5-6-5, porque Tadashi campeando es una cosa increíble 100% y ahora viene la oportunidad, viene el forward, el forward va haciendo muchísimo daño Vamos a ver, estoy acercándose una vez más, vaya, el off smash en respuesta a un spin attack No, no fallaron sus polis, pero Tadashi va a ser mejor y el falló lo que es más Y ahí, bueno, cuando Tadashi va a ser más clave, se aprovechó lo que dice el video de la ciudad Es una buena opción para el final Tal cual Lo acercando Otro 6-5 lo pone Pero lo encuentra Tadashi Para llevarse a estos Antes Un cool Le caso, le caso muy hermosamente ese Ese gospel Para... 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 y ahí vamos se está acercando una vez más viene aquí con la bomba, la remote bomb se va a conseguir casi consigue sigue marcando, 91.57 108.57 está en echado para atrás el señor 465 a ver como hace para sobrevivir, se acercan logra conseguir el diamante vamos 465 los creyentes en el chat creen en ti 100% vamos a ver una vez más se acerca y ese forward smash es suficiente 465 136 en 0% y un stop y si lo consigue va a ser suficiente va a salir la bomba y con ese tilt no va a tener que esperar a quedarse luego al forward lanza la bomba y rebota para el lado contrario está allí no está logrando aquí está diciendo para que el go 35 remonta está viendo a poquito muy cerca match point para ambos jugadores quien lo logrará no tenía yunque es a Ashi y lo consigue con el support dino perfecto no 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 va perfecto no tiene 70% 100% ¿cuál es la posibilidad de que me salga el personaje que más odio en dos partidas en dos sets seguidos? ¿cuál es tu personaje que odio? incinerador con los dos puntos para 465 no 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 sí 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 Listo, listo. Ahora ponga la pantalla. El personaje que me ha jodido Higgs en error. ¿Haz en error? Sí. ¡Eso es la medicina! ¡Eee! ¡Me la iría! O sea, jaran. Ah, ¿a cuál está conectado? A la que está allá. Ok, esta no, esta no allá. Ve por atrás. Avísales que vas a conectar algo. ¿Y? ¿Sabes dónde conectarlo? Ok, venga, venga. Chévere. Vamos a ver una vez más. Se caen, hermano. Ajá, lo que... Ajá. En lo que decía Incineerror, no me molesta porque haga tanto daño, sino porque es como para gente, no sé, neuronal. Hola, soy yo. Me gusta conocerte. ¿Es tú, men? No, me gusta, pero me gusta mucho como... Lo tengo en equipos de BGC y todo eso. Ah, pero yo estoy hablando de Smash, ¿no? ¿De Pokémon? No, pero de Smash me encanta. Me gusta mucho su... su set que es muy sencillo de entender. O sea, para mí... además yo le tengo porque... rechero porque yo para este Smash... representante... yo quería otro representante Street Fighter, y yo sabía que iba a ser Ked. Pero parte de mí decía... San GIF. Mi main. Oh, y este es el propio Grappler. Sí. Y Incineerror llega como el San GIF de bajo presupuesto. No, de alto presupuesto. Porque no es una compañía multimillonaria, el otro es... el otro es Incineerror. Pero es el Nintendo, básicamente. Pero sí. Bueno, San GIF llega saliendo toda su vida en Nintendo. Yo creo que el único... el único set de Nintendo que se sentaron... fue Street Fighter 6... y... 5. Pero sí, mira... ¡Uuuuh! Que horror. Obvio ser personaje. Está acercando consigo... Si, así yo no conozco... a mi oponente... yo prefiero que sea un Steve... hasta que se me hice el error. ¿Ah, sí? Mil veces. ¡Conchale! Batalle. Tú jugabas Wario... Tú jugabas... Mario... Steve lo jugué un rato. Ah, verdad. Cochino. Cochinote. A ver... La única razón por la que no puedo decir que fui honesto... es porque hasta gané plata con Steve. Pero esa es la única razón. ¡Guau! Hablando de todos los idiomas que pudiste hablaste con la verdad. La Anime Speed. O sea... la que se pasó... O sea, la última que había... a la que fui... que fue la que tuvo antes de esta. Hubo un torneo de Smash. Claro. Y yo tuve la suerte que... el premio era Top 3. Ok. Ok. Circunstancia ajena. Pues... yo estaba peleando el cuarto lugar contra Spade. Y... yo me di cuenta que... yo sabía ser Steve. Ah, ¿te diste cuenta? Te brilló un día. ¡Oh sorpresa! Peach le va mal contra Steve. ¿Qué era su personaje? ¡Oh sorpresa! En Maracaibo no hay Peach. No hay Steve. No, en serio no hay Steve. En Maracaibo no. ¡Qué locos! Y si hay, son malos. Porque también los campeones. Ehhh... Tato. Hashtag Tato. De que... De que los... los únicos... que cuando hablan con la verdad... no les gusta... son los romanos... y los incatólicos. Y los católicos romanos son mentirasos por siempre. Nah, esos son los... ¿Cómo se llaman estos pajudas? Los ortodoxos. Ok, volviendo al tema. O sea, Atahashi... me sorprende lo sólido que está jugando. Sí. Porque este macho... fuera del tema de la bomba... debería ser imposible para League. Bueno, y está haciendo muy bien el chase. Está tratando de encontrar donde puede meterse. Ok, de vaina le... hace la tendencia y le explota todo. Sí. Ok, WBK. Taker. Muchachos, aprendan esto. Wow. Aprendan a hacer DI. Aprendan a hacer DI. Empezando por ahí. Empezando... Número 1. Buenas noches. Pero bueno, victoria del set para Atahashi. Merecido. Definitivamente. Y ganándole a la suciedad.